hoy en martes llegamos nuevamente a youtube y hasta el viernes vas a tener contenido totalmente gratis porque esto es bajale 2 no apto para patos del castillo una semana bien interesante pero nada te recuerdo dale like dale share comparte este contenido y suscríbete si ayer te buscaste en youtube y decía dónde están estos estos tipos estábamos en patreon nuestro live en patreon así que si quieres estar toda la semana pues arranca para el patreon los lunes estamos allá en vivo como estábamos acá en youtube a las seis de la tarde los bienes tenemos contenido extra puedes encontrarnos en patreon.com slash gw5 network ahí nos puedes conseguir te suscribes y ahí pues tienes bajale 2 toda la semana también te recordamos que si quieres auspiciar este podcast cualquiera de los podcast del estudio puedes escribir o llamarnos a info.com o 787-221-9530 estamos llegando ya a los 2000 ya pasamos los 10500 así que vamos en camino a esos 2500 que es nuestra nueva meta yo voy a ustedes el crecimiento de la página ha sido brutal así que muchas gracias a toda la gente que llega y se queda que se queda aquí en el network súper agradecido por eso tenemos este programa y un montón de otras cosas más así que cuando te te suscribas dale para atrás y ve todas las cosas que hemos hecho antes para que veas un montón de episodios que son un montón ya y así pues más o menos conozca nuestros chistes aquí y no piense que estamos haciendo chistes internos sino que son chistes que el público que nos ve desde el principio pues puede entender ok nada agradecido por eso también sabes que estamos en formato de podcast nos puedes conseguir en gew5 network en formato de podcast en cualquiera de las plataformas y nada si ya eres una persona que nos ve semana tras semana sabes que la pregunta que viene ahora es la siguiente tienes problemas de bicho ¿quieres eliminar esos bichos de tu hogar? para siempre este ahora salió si como que estaba pagado ahí mira pues entonces te recomiendo que vayas y llames a Elite Exterminating tengo ahí el 787-248-476 pero tienen están haciendo transición a un número nuevo lo que nos gusta transición 939-606-7379 ya pronto arreglaré eso 939-606-7379 es el número de teléfono nuevo lo puedes seguir en Facebook e Instagram como Elite.exterminating si lo llamas ahora y dices que vienes de parte de Bajaledos te regalan la fumigación del auto tiene dos fumigaciones casa y auto por el precio de uno la fumigación del carro tiene un costo de 35 dólares así que no lo piensen más llama a los muchachos a Elite Exterminating y cuando terminan con todos esos bichos ¿qué le dicen? come bueno como son bichos trans hasta le viste biche y se convirtió en una princesa trans biche trans si señoras y señores llama a Elite Exterminating una compañía verdadera puertorriqueña que está dando servicio de puerta en puerta para que usted no tenga que dormir con esas malditas sabandijas bueno y se acabó me acordé ahora de que se acabó la camisa ya hasta afuera se fue en estos momentos estamos teniendo tengo problemas con la página como tal porque está saliendo en blanco hay un problema con el domain ahí que no está bicheando pero eso es Teespring pero exacto son la gente Teespring así que nada por el momento no voy a estar fomentando que entren allá porque pues hay problemas con la página cuando esté ready empezaré a decirle problemas técnicos que buena es la tecnología cabrones bueno señoras y señores es linda por unas cosas y cuando está trabajando on point dices diablo esto está cabrón pero cuando viene a joderlo sobre todo cuando se va al internet cuando le da la bellaquera es como que maldita sea cuando están esos días del mes exactamente exactamente botando cantos de hígados por el chocho bueno señoras y señores estos son los bajamentarios si señoras y señores ¿estáis listos chicos? si pero esta vez no vengo a leerle los de youtube porque ya los de youtube del viernes yo los leí ayer en el patreon y pues ustedes me dirán pues que bajamentarios tú vas a leer gordo pues sencillo para que usted vea lo divertido que es patreon yo le voy a leer los comentarios que tenemos del live de ayer lunes y no tenemos ninguno así que no él era cuponero pero ahora es realeza y Osvaldo Rivera nos dice estamos activos chicken burger amén amén julio gonzález julio gonzález tiene una foto muy interesante está con una señora en esa foto es su pareja pensaba que era su mamá perdón julio y dijo anda mano se me olvidó comentar dos canciones que se me quedaron en la cabeza del patreon pasado mamame las bolas y las tetas de anime eso suena negro si cabrones es que nosotros tenemos un segmento que vamos a estar haciendo en patreon de vez en cuando que se llama estrellas futuras del género urbano y son las canciones más horribles que usted se va a poder encontrar y pues una de las que él menciona pues es una canción bien callejera de alguien que pues no tenía mucho chavo para producción y lo único que dice mamame la bola mamame la bola pégate aquí pégate aquí si quieres más patreon.com eso es así mira alexander camargo nos dice no sé por qué camargo lo asumí con el negro del bicho largo perdón alexander pega pega dice que viva el chicken burger saludos come y gaby desde jacksonville florida el nasher 34 nos dice muy bello ajá no sé ale denis sale y nos dice viene esa canción del intro antes de comenzar el live como que le falta un videito de ustedes tipo pégate al mediodía me gusta me gusta más me gusta eso vamos a seguir bailando pégate pégate en bájale dos dice Osvaldo Rivera que yo estoy ya en el tier de la realeza de Montellegra el de 12 pesos ya me superé y salí de los cuponeros amén amén Osvaldo amén Blanca Amador que nos dice yo por aquí Frances Rivera saludos people Ricardo Trujillo que nos dice muchachos yo vivo aquí en Saint Augustine fui a un BK y tan pronto agarro mi comida había una señora de tejo humilde de esas en licra y en chancletas con medias uy que feo cabrón no hay nada más horrible que alguien que se pone medias con chancletas yo te lo juro por Dios que yo digo que esa gente hay que ejecutarla bueno la cosa es que dice en chancletas con medias pero lo más malo fue cuando miro hacia abajo y tenía la uña por fuera de la media a diablo y con el asco que me dio le regalé la comida toma tú necesitas el huevo pero este más que yo eso grita pobreza full exactamente y ahí y ahí y ahí y claro y ahí la mujer dijo yo nací sin nada y tengo demás pobre lo que tú eres mira nuestra pastora está por allá por Patreon y nos dice aquí la pastora Dios me los bendiga amén amén hermana eso Jesús con sus 500 mil mensajes que a nadie le importan qué bonito qué bonito qué bonito k-e-u-e-o nito qué bonito tu nombre cabrón y dice puñeta necrótico nos dice ella quería meter internet a la casa francés dice forget it estamos en Patreon Ale Denis dice mira no el pelo violeta y yo que me estoy retocando el rosa y no voy con esa mierda pues tiene pelo tiene pelo rosita nuestra amiga Ale y por último Lilita que nos dice gracias por el cariño gracias a ti nena bueno señoras y señores francés puso sí sí francés francés comentó dos veces ah comentó dos veces sí sí bueno señoras y señores únase únase al Patreon para que tenga acceso a todos estos videos los bajaletuns y pues todas las mariconerías que hagamos de aquí en adelante bueno no todas mariconerías porque tenemos dos tenemos dos bien tenemos dos bien patas hermano verdad que sí lo que es el Transloret y este Real Dick vs. Dildo Challenge es una batería está cabrón pero nada el próximo viernes vamos a estar viendo videos de mujeres pariendo de YouTube este que están cabrones lo peor de lo peor que feo que en verdad cabrón que asquerosos son los bebés yo los veo yo veo eso y como salen y toda la crema que vienen y yo como cabrón así o nada así yo después le dije a mi mamá ¿por qué tú no me tragaste? eso es un milagro de vida todo el mundo que no sale ajá ¿por qué tú no me abortaste? yo acabo de ver esa mierda ¿por qué tú no me abortaste? bueno nada señores vamos a los ¡Bájale news! estas son las noticias con mucho retardo ¡Bájale news! ¡Bájale news! ¡Bájale news! ¡Aba! así hacen los retardados bueno nada Gaby nuestra primera noticia del día es una muy linda es algo Gatitas recuerda a YouTube recuerda a YouTube y su odio por esto su odio por esto sí porque esta se llama Pico y Espuela coño que el programa ¿te acuerdas de aquel programa? que salía que tenía rating con cojones con cojones la gente piensa que no pero esa gente tiene rating bueno sí sí el deporte del pico y las espuelas señoras y señores no los trajeron ahora enganché porque lo ya sabes ya sabes para mí es pelea de gallos exactamente pero nada deporte antiguo deporte que nos trajeron nuestros queridísimos colonizadores o por lo menos los primeros un deporte del que mucha gente cree que no hay mucha información acerca de su historia pero si usted va recolectando de aquí de acá y de allá va a encontrar un montón la realidad del caso es que Gaby las autoridades están investigando algo que pasó porque se robaron 41 gallos de pelea cabrón 41 gallos de pelea tú sabes algún gallerín clandestino por ahí se está lucrando de esta no sé si poner la foto bueno por suerte puedes ponerla yo creo que puedes ponerla la foto vamos a ponerla pequeñita porque parece que están hablando no quiero 90 días de esta mierda no ellos están hablando mira como que hola aquí está esa era la foto nos vemos exactamente ya esa era la foto porque tú pones gallos peleando y te clavan en youtube pues mira pues mira Gaby dice aquí que la policía está investigando el robo de 41 gallos de pelea y de reproducción se llevaron hasta las gallinas me cago en la madre estos cabrones los gallos tienen que chichar es verdad es verdad y matar y matar a sus crías tú sabes que los gallos hacen dos cosas chingar y pelear comer chingar y pelear y cagar y cagar cabrón que mucho cagan todos son placeres menos uno que mucho cagan cabrón hay una gallina que se ha criado en casa por casa hay una invasión de gallos y gallinas ok entonces y de iguanas y de iguanas y de mangostas y de caimanes hay que mucho animal exótico yo tengo tú vives en la florida no cabrón casi casi en los ángeles la cosa es cabrón hay una gallina que mi mamá empezó a darle comida desde bebé porque su madre eran era una camada de cuatro hermanos ok dos salieron gallitos uno yo vi cuando un carro le metió y le hizo mierda ok se llamaba Rogelio ah tenía el nombre y yo le pongo el nombre cabrón y yo yo estaba trepado en el techo pasando máquina de presión y de momento miro para el lado y yo Rogelio no ni eso cabrón ahora eso sí cabrón yo no sé qué carajo tienen los gallos adentro pero cabrón sacar esa guata con máquina de presión no quería salir la crema ellos quedan ellos quedan como vestíquel en el no y botan un montón de sustancias y mierda mierda eran tipo de mierda y yo como que puñeta cabrón esto no quiere salir y cabrón estoy hablando de una máquina de presión de sobre de sobre tres mil libras de presión o sea que es una máquina industrial que se supone que lo saque todo saque el sucio pero no el puto gallo el gallo salía eran las entrañas los de adentro que no quería salir y había había una cosa color marrón caca que se pegó al piso y como que cabrón no salía yo puñeta sal parecía parecía como cuando tú pasas el agua por osmosis reversible ok algo así cabrón mira pues la cosa es Gaby que hasta las gallinas se llevaron aquí esto fue en el barrio quebrada grande en Trujillo Alto dios mío pero tengo muchas preguntas aquí ok como que este si tú crías gallos y tienes gallinas se supone que tú tengas armas número eso es verdad número uno pero esos cabrones no se callan no eso está todo el tiempo jodiendo jodiendo y jodiendo se callan a las 7 de la noche pero a las 2 de la mañana vuelven a joder pues entonces ese tiene que haber sido entonces el tramo en el que el criminal hizo la fechoría de 7 a 2 si aquí tengo detalles porque es el momento en que más callajos están correcto pues mira aparentemente de acuerdo al dueño de los animalitos estos buena gente habían 41 mil pesos en gallo de pelea aquí diablo pero que es esto bueno eso dice él pero cabrón entonces los gallos nacieron ahí entonces como los caballos ajá exacto exacto entonces dice se le viene un gallero no porque el gallo no no porque no muchacho porque este es un gallo que lo pisa un carro y se jode ajá exacto es como que no porque estos son gallos someratos este que se cogen por culo somerato exacto son son jerezanos este pues dice aquí que suena como la evolución de dragon boy y es algo así claro los gallos son como pokémones entonces dice que mira un señor de 75 años el dueño de todos estos gallos informó que a hacer que alrededor de la una de la mañana empezó a escuchar ruidos en su gallinero obviamente el hombre que cree en cristo y en el y en y en chupacabra pues dijo no va a salir ni para dios porque el chupacabra no lo matan las balas cabrón eso está científicamente comprobado pues empezó a escuchar el ruido en el gallinero y ya estaban las gallinas y él dijo bro gritando por auxilio una de dos o ahí está el chupacabra o se me metió una reticulada yo no voy a meter las manos esta hora ahí pues cabrón criminal metiéndolo en la bolsa pues hermano esto es una habilidad cabrona porque con una gallina es que joderse y con un gallo de pelea macho pues hermano el hombre se levantó a las 6 de la mañana como siempre hace y al salir a ver a sus gallinitas a ver cuántas había comido el gallo no cantó hasta mañana coño que es raro que los pollos no han cantado pues descubrió que alguien había roto una verja de alambre de su finca otra de Cyclone Fence y se apropió de los 41 gallos que tenía ahí y con razón no cantaron cabrón el agente William Lozano tuvo la desdicha de llegar ahí y estaba con un pañito con perfume por la peste por la peste la peste de pollo que había ahí y no le aceptó ni una taza de café al viejo y me dijeron que el viejo apeste igual correcto y nada le dijo no te preocupes que vamos a investigar y chache vamos percarado esto a nadie le importa a nadie le importa a nadie le importa a nadie le importa el fucking gallo comprate un gallo una gallina y vuelve de nuevo exacto pues cabrón exacto consíguete una gallinita ralenga en qué quedo está jodiendo esto sigue ilegal o no sigue ilegal esto sigue ilegal las peleas de gallos son bueno a nivel federal ok pues como a nivel estatal no por eso aquí se puede seguir si porque el gobierno estatal no va no va a hacerte nada es bien lucrativo eso deja chavos con cojones hubo una época hubo una época donde por lo menos yo creo que el récord de 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 ventas de de apuestas y mierda sobrepasó como los 80 100 millones de dólares aquí en un año que son billetes cabrón y no solamente eso las peleas que se llevaban a otros países que eso es otro dinero que se ganan ellos no solamente es el sistema de apuestas en la gallera tú encuentras alcohol tú puedes encontrar algunas pueden a lo mejor tener su comida fritanga servicios los servicios veterinarios tú sabes porque entiendo que si el gallo ya te está muriendo tú le tienes que pagar a alguien para que te lo ponga a dormir es un estadio de gallos su apesta carajo la parte de atrás donde tienen a todos esos animales esperando chacho es una peste pero cabrón entonces también pues tú sabes esto pues cubre los salarios los jueces toda esa mierda y tú comiendo chicken finger con papa con papa y exactamente y nos miras así primo cabrón este es prima tuya mátense que los me voy a comer ahorita y el gallo bien confundido qué es esto ellos también le ponen el chicken finger porque si el gallo come eso se llama canibalismo y está enfermo está enfermo el animal nada guau cabrón 41 gallos los estaremos viendo pronto en alguna gallera cerca probablemente ya hay una urbanización que están con un chorre gallos gritando y jodiendo allí y es que cabrón y los galleros no son brutos cuando ellos empiezan a ver esto son los gallos de pito y porque esos cabrones se conocen los gallos claro cabrón cabrones o sea a lo mejor usted podrá decir que el deporte de gallos es de jíbaros pero esos jíbaros saben lo que tienen son bastante son listos los cabrones no 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 piense que porque a lo mejor no tiene el grado de educación que usted tiene es un morón no 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 que se vayan para el carajo porque la gente piensa que lo que la gente que está en el campo son unos brutos unos pedos pueden tener más chavos que tú en el banco exactamente pueden tener sí cabrón en los campos de puerto rico tú ves unas casas cabronas y a veces son ellos mismos que la han construido no tienen ni un grado de un carajo de educación pero papi viven de lo más bien y no les falta nada saben de fucking cultivo saben de hambre nunca se van a morir así que usted que no sabe ni cambiar una goma usted usted que me está viendo tú pato que me estás viendo pato castillo que no sabe ni cambiar una goma tú deberías cortarte el bicho cabrón porque no te sirve devuélvelo devuélvelo para atrás bueno señoras y señores seguimos con las noticias no lo vas a vivir toda la vida no exacto pero eso va a estar todo el día o sea que vas a hacer trabajar toda tu vida de customer service o limpiando baños o para fin mira señoras y señores los juegos paralímpicos lo que me gusta a mí gente con diversidad funcional gente muy especial gente confundida nadadores sin extremidades o sea el nado de los nuggets cabrón esto es tú sabes hay tanto chicken burgerismo en todo esto que yo yo no sé ni para dónde mirar cabrones y entonces hay eventos que tú dices espérate que este nugget hace esto exacto exacto no todavía no he visto uno disparando yo quisiera ver un evento de estos de nuggets de estos disparando pero nada ajá dentro de todo dentro de toda esta desfiguración corporal no podía faltar no podía faltar señoras y señores ha surgido un nuevo campeón un chicken burger trans y lo hemos llamado el pato más especial bueno señoras y señores déjame porque tengo dos noticias tengo dos noticias Gaby que vamos a gozar vamos a gozar con esto ajá señoras y señores vale ay mira que bonito que guapo era de hombre y ahora es una mujer fea ahora es una mujer fea cabrón ahora se llama Valentina Petrillo y se convierte en la primera corredora paralímpica transexual y clasifica para la semifinal de los 400 metros femeninos yo imagino que esto está cabrón está ahí el loco cabrón yo imagino que ya vio el episodio de South Park donde Cartman dijo que él quería participar en esto ajá para ganarle a los retardados ajá y resulta ser que los retardados son atletas sí o sea lo que pasa es que pues es que dentro de su ellos comen chicken burgers pero saben correr pero saben correr y dentro de sus limitaciones tienen más energía que yo cabrón los chicken burgers sí saben correr sí saben correr ellos corren tú nunca has escuchado el término fuerza es retardado sí sí son bien fuertes no miden no 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 miden no miden fuerza cabrón sí pues Gaby nuestra amiga nuestra amiga Valentina se convirtió en la primera corredora transexual ella dijo hacho yo lo voy a ganar cabrón yo siempre pierdo con los hombres les voy a ganar a todas las cabronas estas cabrón la mujer es italiana o sea ni mujer ni mujer el tipo este es italiano y pasó porque está feo lo tiro ya o tú tira lo tira tira mira para allá pero que le falta a este cabrón porque es paralímpico más lindo era el gen el este el cabrón este a lo mejor le falta una pata o es ciego o ¿quién es el que corra aquí? yo creo que la tranjala el ciego de atrás porque parece el al lado parece un ciego 400 metros con guía le jala el batón el ciego lo pone por el bicho y dice tú no eres trans este algunos con perro y este llegó con un trans y con palo yo me imagino que en los Juegos Paralímpicos exacto todos los ciegos que muchos palos dejan tirados diálogo cabrones pero y esas carreras son con cristales sí exacto para que los palos choquen todo el tiempo exactamente porque el ruido les deja saber para donde van entonces en vez de disparar lo que tienen es una cosa que hacer para que ellos sepan para que ellos sepan el tran no es el que corre el tran es el que guía el que guía el que guía el que guía el ciego cabrón dice pues mira la cosa esta pasó a las semifinales a las semifinales y se clasifica como una de las más rápidas con un tiempo de 58.35 segundos que son dos segundos más rápidos de lo que yo puedo correr dijo dijo el señore y el señore a partir de hoy no quiero volver a oír hablar de discriminación de prejuicios contra los transexuales y este flaco con ese chicho extraño que tiene ahí yo no tengo ni idea cabrón no sé mano como que flaco y ese chichito entonces otra cosa que extremidad le falta porque yo espero que no haya una pierna ahí yo espero que no haya una pierna ahí o trans ahora se convierte en también chicken burger en una categoría puede ser a lo mejor no hace caca hace como cuatro años está tapado ¿dónde está afuera de que es trans y es feo? por eso es que es trans o está pidiendo que le destapen la cañería Gaby ¿dónde está el chicken burger ahí? no sé por lo menos yo lo que asumo es que no tiene una pierna porque si son para si son los juegos paralímpicos tú sabes que le cambian la pata y le ponen un spring porque si no tiene el pipí eso no cuenta yo creo que todavía eso tiene que eso claro papi eso no tiene ni teta eso no se ha metido en bonas todavía no está empezando eso tiene el deseo de ser nena el deseo pero el perro se siente así que como yo siento que soy un cabrón unicornio pues este se tocan el culo y ya son trans si está cabrón pues mira nuestra amiga trans aquí dice hay muchas personas que mueren solo por ser trans no cabrón todos los días muere alguien nacimos para morir cabrón no se mueren nada porque sean trans también eso quiere ser especial si exacto cabrón todo el mundo se muere exacto como que ay murió es que era trans de verdad que el retardo va así ahí está por eso es ahí está el retardo ahí está el retardo ese comunicado ese comunicado es que entendimos las personas se mueren todo por ser trans personas personas que son asesinadas por ser trans personas que se suicidan por ser trans cabrón que obsesión los maricones con que todo el mundo sea maricón es una jodiendo tú conoces maricón y tú lo empiezas y que la gente se suicida por ser trans yo no creo que se suiciden por ser trans yo creo que se suicidan por una pues porque no entienden qué carajo les pasa por salud mental por el odio que que sus verdad que sus congéneres en la sociedad a lo mejor les presentan yo creo que por ser trans lo menos lo último en la lista el montón de mierda que tú sabes porque le gustan las personas de su mismo sexo y están muy confundidos y pues tú sabes la gente al final pues siguen siendo minorías y qué pasa con las minorías Gaby que nadie les hace caso dice aquí que hay gente que pierden su trabajo por ser trans no son incluidas en el si son incluidos en el deporte lo que pasa es que o sea como diría nuestro amigo Jenner si usted nació hombre aunque usted sea trans usted debería seguir compitiendo contra hombre yo pienso que debe haber entonces una nueva categoría donde corran los trans o que tengan sus propias olimpiadas por eso los trans corren con trans wow las trani olimpiadas cabrón the trani olympics cabrón ya pueden hacerlo porque hay tanto trani ahora yo nunca había visto tanto trani en el mundo wow 400 metros sin pene todas tienen que tener chocha de verdad eso está buenísimo los 100 metros la apertura cantavillano exacto 100 metros con vallas van por ahí con el bicho imparado dice por aquí que ella dijo pero yo lo he conseguido Gaby si yo pude lograrlo todo el mundo puede lograrlo pasame el batón se van clavando uno a otro ella quiere que todo el mundo sea trans cabrón dice el comité paralímpico internacional y se lo confirmó a CNN que la lanzadora de disco neerlandesa Ingrid Van Kranen también es una paralímpica transgénero que compitió en los juegos paralímpicos de Río en el 2016 antes de la participación del pato este italiano en los juegos del 2024 Petrillo se supone que compitiera el lunes pasado en la semifinal de los 400 metros pero está bien deciso está así como todo en su vida como todo en su vida pero vamos a ver cómo le resultó la carrera vamos a ver que me salga la noticia vamos a ver quedó eliminada tanta tanta mierda para nada exactamente pero el astraniolímpic puede ser que gane ahí puede ganar pues mira dice aquí que vamos a ver cómo le fue la carrera esta quedó eliminada en su debut luego de pasar la primera ronda y hasta las mujeres te ganan luego de pasar la primera ronda entendemos por qué muere la tarde eso muere para ningún lado esta no va para ningún lado cabrón este va a ser otra estadística exacto y para colmo mira no hizo una gran marca toda una mierda cabrón que mierda extraño mira ah tiene 50 años ya chacho ah mira hay otra foto ay dios mío que cosa fea cabrón que me ofende loco pero por qué esto me ofende este pues mira es como un macho despeinado verdad si eso mismo un señor despeinado 50 años compitió en el estadio de Francia ante 70 mil espectadores abuchando y terminó tercera en la segunda carrera por lo tanto no se va para el carajo sin embargo mira para allá le ganó hasta la atleta ciega que no sabe ni para dónde va exacto que va por ahí con el palo dándole a todo el mundo wow verdad yo me imagino que hay que separarlos un poco más por el palo como cara ve eso cabrón corre la ciega debe estar cabrón verdad debe estar cabrón yo me imagino que hay alguien al final gritando ven hacia la luz ven hacia la luz pues esto es como morir pues mira dice que aunque perdió la cosa esta el señor Petrillo sigue en la villa de París tiene que continuar ahí esta verdad que se acaban los juegos pero continúa firme con su ilusión de ganarse una medalla así como continúa firme con su deseo de algún día tener vagina la astral olimpiada la astral olimpiada mira esta nuestra amiguita italiana nació en 1973 Gaby en Nápoles y desde pequeño le gustaba correr desde pequeño le gustaba correr por culo también también bueno corría de su tío por eso es que ahora deportista ahí está porque no ganó necesitaba el tío en la salida vieron a veces el insecto no es tan malo dice que a los 14 años el tío es el entrenador que estaba aquí acuérdate su tío exactamente acuérdate las veces que te cogían las bambúas y te lo metía por culo eres ciego pero soy bellaco para violar no hay que tener ojo dice dice aquí que este pues a los 14 le diagnosticaron el síndrome de Stargard es una enfermedad ocular que empieza a producir la pérdida de la visión y ya a los 20 a los 20 años llegó a formar parte de la selección italiana de futsal para ciego eso es ciego yo sabía que tenía que hacer algo yo decía coño pero no le falta nada si es ciego es que es cieguito bueno ciego soy yo pero eso es una tralifea porque no se ve no se ve exacto amigas si usted se viera como que yo voy a volver a ser hombre voy a volver a ser hombre cabrón este entonces luego se decidió correr y ganó 11 títulos nacionales en la categoría masculina de T12 porque se quedé macho ganó mejor de nene verdad en una entrevista con la BBC la pana reveló que sus primeros pasos en la transición de género que inicia en el 2019 tú tuviste toda tu fucking vida para decidirte si eras nena o nene tú no mereces ni ganar nada y en el 2019 pues inició su transición que como que se estancó se quedó pinchado exacto necesito un sponsor necesito un buen sponsor cabrón o sea ustedes ven ustedes ven a Carmen Carrera ustedes ven a todas esas modelos trans que tienen todas en común un buen sponsor dice aquí que las hormonas no pueden dejárselas de poner no son de por vida entonces dice fue una emoción increíble cuando decidí ah soy nena fue como tocar el cielo con la punta de los dedos así le dicen cuando se la clava sí exactamente exactamente o sea que la próstata es el sentido del humor irónico de Dios dice aquí que fue una emoción increíble fue como tocar el cielo contó al recordar lo que sintió cuando se probaba la ropa de su mamá ni tan siquiera por coger por culo era por ponérselo las blusas de su mamá y cuando el papá lo veía ahí es que empezó a coger no empezó a dar unas clases de pelas miren en esta casa hay muchas cosas que yo toleraría y toleraría que usted coja por el culo pero sea macho pero por esa puerta sale como un nene no con trajecito usted está feo de nene peor de nena nosotros somos los geocampos aquí nos criamos bugarrones bugarrones bueno dice aquí que mira su primera competencia femenina fue en el campeonato paralímpico italiano en el 2021 en el cual perdió donde ganó el oro en las pruebas de 100, 200 y 400 metros que era más joven también durante esas competencias un rival presentó una petición para que Petri y yo no pudiera competir más porque como que yo soy mujer de verdad cabrón que tiene puta esto es macho loco y no solo eso cabrón reunieron a más de 30 atletas que apoyaron la propuesta y la pana dice yo yo respeto y cumplo con las normas del COI de los World Athletics hago los controles no siento que le estés robando nada a nadie por eso que tienen las traniolimpiadas tienen que existir cabrón yo creo que van a tener que hacer una una categoría el deporte del tercer sexo exactamente solamente hay dos géneros y 30 tipos de gay hoy en las traniolimpiadas hay como 30 tipos cabrón cada vez hay un maricón nuevo cabrón esto es como desbloquear desbloquear un maricón nuevo que bueno que bueno es burlarse del sufrimiento de ustedes cabrones bueno señoras y señores Gaby los residentes del viejo San Juan son unos soberanos mamabichos eso dice la noticia no me lo estoy inventando yo pero vamos a explicarles un poco porque aparentemente Gaby los residentes del viejo San Juan están buscando limitar el estacionamiento a visitantes y hasta un show mediático han hecho pues mira corillo aparentemente el comité histérico del viejo San Juan perdón histórico que se compone de un grupo de viejos que viven allí que están a punto de morir pero adiós pero los trani no son los únicos que mueren no los viejos también los viejos también acuérdate que los trani los matan los viejos por selección natural mueren de viejos exacto y como dicen ellos se los lleva a Dios a los trani no se los lleva a Dios llegan allí por difus exacto exactamente porque vaya que mandan a todo el mundo a todo el mundo pues mira los residentes del viejo San Juan Gaby acaban de iniciar una campaña mediática para exigirle a la policía municipal de San Juan que pongan más multas a los visitantes que estacionan en las calles de la ciudad murallada alegan que la falta de boletos de estacionamiento está afectando disque su calidad de vida pero los documentos oficiales revelan otra historia porque aparentemente desde el 2020 hasta junio de este mismo año cabrón han expedido más de 250 mil multas solo en el viejo San Juan wow o sea de que caras ustedes hablan de que hacen falta más multas además de que cabrones ahora mismo ahora mismo el que sepa el que en las calles es así porque es un pendejo y no sabe que hay que sacar unos permisos para porque si hay unas áreas que son para los para los residentes y no hay problema con eso señores señores de alta alcurnia que viven en esas fucking casas viejas llenas de demonios de los españoles pero entonces que ustedes quieren que nadie visite el viejo San Juan porque un viejo San Juan sin turismo cabrón es nada se va a morir aquello allí que va a tener la fortaleza es una perla más grande es una perla más grande eso es otra ustedes piden mucho boleto pero a que no se meten al calentón de la perla a pelear cuando se parquea todo el mundo por allá abajo ajá ajá no porque verdad porque los que viven debajo la muralla que se caen en su madre no no olvídate de esa gente del rebellín pues no cabrones ustedes están al garete y además cabrón yo siempre que paso por ahí esa es la cantidad de guardias que siempre hay repartiendo y cabrón los tickets son digitales digitales o sea que te los pegan ahí ja tú no te enteras que te han dado un ticket hasta que llegas no hasta que llegas a pagarlo entonces lo peor de todo es que estos tickets te los dan los municipales o sea tú llegas al D-Top ellos ven el ticket y dicen no puedo darte mal vete hasta que no pagues este ticket y no lo puedes pagar ahí tienes que ir a la fucking torre de San Juan frente al tribunal federal allí en en Atorrey donde entonces tienes que primero ir a una oficina pagar tu ticket entonces luego tienes que ir a otra oficina para que te eliminen el ticket del record y entonces volver al sesgo para que entonces ahí tú puedas sacar tu malbeto o cualquier permiso que necesites sacar cabrón que más tickets van a dar estos hijos de puta y que más tickets esta cabrón en serio cabrón que es lucrativo es lucrativo si no seguro pero estos cabrón lo que quieren es que nadie venga si eso mismo es y como que entonces los negocios que trataron de que fuera full peatonal de que no se pudieran meter el carro no me acuerdo de un tiempo trataron pero eso no y que como quiera al final no vas a poder hacer eso porque entonces que vas a hacer con los parking que tienes como Doña Fela el de Bayajá la princesa eso está diseñado para autos que van a hacer con esos lotes metérselos por culo mira dicen algunos críticos están señalando que detrás de la campaña de los residentes pueden haber otros intereses parece que estos vecinos están tratando de convertir las calles públicas en su propio espacio privado siempre hay una agenda si seguro para tú poder tener un apartamento en el viejo San Juan tú tienes que tener chavo tú no puedes ser un pelado entonces dice que con el aumento en las propiedades convertidas en alquiler a corto plazo o sea como los Airbnbs pues es bien común ver más vehículos de turistas en la zona y muchas de estas propiedades anuncian que tienen estacionamiento incluido lo que ha agravado la competencia por los espacios de estacionamiento ya veo ya veo pues hermano el showcito ha generado que un montón de gente se indigne entre los visitantes habituales y pues entre los residentes de San Juan que están viendo la campaña como una táctica para monopolizar el estacionamiento en el área de Hello Parking Wars en el viejo San Juan de ah que estos cabrones quieren que la policía trabaje solo para ellos como si el viejo San Juan fuera una urbanización privada diablo yo ya yo no voy tanto al viejo San Juan cabrón porque es que nadie está yendo tanto la vuelta al pendejo la vuelta y seguirlo y es que en verdad o sea mira el estacionamiento es una mierda todo depende de donde tú vas a estar jangueando verdad porque si o sea yo no me voy a parquear en Doña Fela para tener que subir la jodida cuesta esa porque corillo o sea digo a lo mejor usted está flaco y a usted no le cuesta pero cada vez que yo he tenido que subir la cuesta esa yo llego allá arriba y siento que voy a morir de un infarto me siente feo pero tú sabes quien quiera jugar en el viejo San Juan si eso es carísimo o sea yo creo que lo que queda ahí arriba es la venganza es lo que se lleva si pero eso no es la venganza si si la vergüenza la vergüenza yo se ve que la vergüenza no la venganza no la venganza está en la perla la vergüenza la vergüenza la vergüenza si verdad está la vergüenza están las barras de la San Sebastián que si la tortuga todo eso ya no hay ya no hay tantos jangueos allí pero es que es caro Gaby o sea la factoría si usted usted se mete a la factoría para que le hagan cocteles de esos exóticos donde va a estar pagándolos a que se yo 12 15 pesos cuando en la perla tienen especiales de cerveza a 2 por 5 si exacto exacto es más las he visto de 3 medallas a 5 pesos llévatelas no 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 ese pel carajo esa mierda este nada le deseamos lo peor a los residentes del viejo San Juan bueno vamos a ir ya terminando señores Gaby Nati Natacha la mujer la dominicana más celosa de todos los tiempos yo le hubiese dado una manda para el carajo y tú si usted me sale con eso se lava se lava hasta los presos se va sí 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 recuerde dos cosas si se va a casar con una dominicana capitulaciones no le dé nada nada usted todo con todo lo que usted llegó eso es suyo capitulaciones cabrones ya cuando te cases de ahí en adelante todo lo que hagas pues ahí sí eso sí se lo dividen porque está siempre esa chapeadora durmiendo ahí ajá exactamente cabrón tú sabes que las dominicanas son todas chapeadoras Gaby dice aquí que están jodiendo ajá sí dice la cantante dominicana Nati Natacha señores hizo una confesión que le ha causado le debe criticar Gaby de comentarios a través de sus redes sociales la dominicana afirmó que es excesivamente celosa y que no le gusta los relajitos eso esa vaina que sos fan de su de tu relación sí porque me imagino las mujeres están locas por pila exacto es en fila exactamente quien no quiere un pene diabético bueno tenemos el video señores vamos a ver yo les tengo una pregunta está mal ser celosa yo sé que ustedes me ven calladita yo no hago nada pero no yo esto el queo a mí no me gustan los relajitos ese de tu relación para nada esto el queo tengo una confusión porque si no se le malo no lo quiere y si lo cela mucho también y yo soy lunática intensa y loca pero yo quiero saber si yo no soy la única que está así en el mundo yo quiero saber si quiero saber los pros y los contras si estoy bien o si estoy mal bueno mami yo lo que te puedo decir a ti es que todo lo todo lo que sangra por cinco días no muere está loco pero también te tengo que decir mi amor que mire no con esa vaina yo no voy este cabrón cabrón ok porque te haces esto porque acababa de pelear probablemente con el macho y entonces y se desquita así y el cabrón yo creo que yo me voy preso de nuevo puñeta si hay una ponla de nuevo porque hay una preguita que ella hace la pongo de nuevo a buscarla donde está esa cabrón yo le tengo yo le tengo una pregunta si está mal ser celosa porque yo soy excesivamente celosa yo sé que ustedes me ven calladita como que yo no hago nada pero no yo extorqueo a mí no me gustan los relajitos ese de fan de tu relación para nada pero tengo una confusión porque ahora entiendo ella no le gusta cuando alguien le escribe soy fan de tu relación o sea porque ella lo ve como una como una posible rival creo que eso cabrón es que te están admirando cabrón no es que te van a llevar al marido estas cabrón yo no entiendo porque se creen y volvemos espinas no y a veces a veces se creen o sea que como que todas las putas quieren a mi marido y como que no se ignoran lo que te decía ahorita de los maricones esto es un mundo de patos todas las mujeres piensan que uno cualquier mujer que uno conoce ya uno se la va a tirar no cabrón hoy en día hoy en día es un peligro mirarla porque te pueden formar un mierdero y no que se yo cabrón es que todas hacen esta mierda cabrón pero las dominicanas le gustan entonces cuando uno le dice cabrona yo estoy complacido con la vagina que tengo que es la tuya no necesito mirar para más ningún lado tú crees que pira y dice gracias a dios tengo esta jevita exacto cabrón o sea chacho cabrón mira tengo una pelota de lancha mira la clase mujer que tengo que cree que ese hombre va a estar mirando por otro lado bueno una mujer nos dice ah si siempre hay una fea que hace cosas que uno no hace pues señora pues hágalo pues hágalo usted póngase al culo y mame bicho ya los tranis lo hacen ajá por eso es que ganan y tienen empatía bien sabes te tratan bien tranquilo papi a mi tampoco se me ha parado a veces y terminan de hacer sexo y mira todo el mundo por otro lado ajá y nadie dice nada y ambos se traen un sándwich al final les da hambre a los dos les da hambre exacto los dos siempre en hambre los dos siempre en hambre que mierda hasta aquí han llegado las noticias con retardo mira dale like dale share comparte este contenido suscríbete suscríbete al canal seguimos creciendo gracias a ustedes que llegan aquí y se quedan y se suscriben de verdad sumamente agradecidos si quieres la llave del caserío virtual solamente tienes que escribir no el come a mi el come en instagram como el come con calle y a mi como gw underscore 5 acuérdate el 5 es el letra no el número ok sabes que tenemos patreon patreon.com slash gw5network para que te puedas conectar ahí y nos veas los lunes en vivo y los viernes el contenido que estamos sacando estamos sacando los bajale tunes los sábados estamos sacando muñequitos mañaneros para que puedas ver ahí lo mejor de Corea del Norte regreses a tu infancia tenemos ya tenemos las trans floret estamos preparando otros certámenes de belleza por ahí viene el video musical de Noget Man así que tenemos contenido estamos trabajando para que usted se disfrute ese patreon que no es estamos tratando de que ese patreon no sea más de lo mismo así que nada muy agradecido por todo el apoyo y nada nos sigues en todas las redes los dejo con el come bueno señoras y señores hasta aquí ha llegado este magnífico episodio que bueno que estamos nuevamente en el youtube regular mañana nos veremos a la misma hora en el mismo canal aquí en GW5 Network y si usted es un atleta trans no no vámonos vámonos topa jaredo y ahí va a decir una barbaridad topa jaredo topa jaredo y además a la misma